Artos de los robos que ahora se han tornado violentos, afirma el alcalde de Majahual, Obed Durón Gómez, debido a que no hay presencia de la Guardia Nacional ni ningún otro cuerpo de seguridad, la comunidad se ha unido con pobladores de Ixcalac para realizar rondines en la costera. La situación se ha tornado más violenta, desde hace tres años se han robado más de nueve motores y docenas de patas de motor, aunque el último atraco terminó en un homicidio. Dijo que los malandros se dedican a vigilar a los prestadores de servicios náuticos, empresarios y pescadores de la costa de Majahual e Ixcalac y aprovechan cualquier momento para cometer sus atracos a punta de pistola. Por la falta de recursos y la burocracia que te hace dar vueltas, se han organizado para poder brindar un poco de seguridad a esa zona, para Notivision Rosy Dorado.